Me querías hablar, me querías dar un abrazo, muchas gracias, yo te encargo mucho, quieres un camello, plato gordo, o quieres money, pero esto no está verdad, esto es mentira, anda, compré un fresco, o una agua, no, no, querías, tú querer camello o tinnero, ¿cómo? ¿Tinnero? Lóstima que no estoy millonario, no creo que te reactiona, que antes has causado, ya te va a comer nada, esto es mentira, esto es mentira, yo quisiera ser millonario, que para de afraid y que fuera real, y andar regalando así. para que vean que no soy mala onda te voy a arreglar como buen ganador que está por finalizar que está por finalizar ¿se dice inglés? ¿me dice en inglés? árabe, árabe ¿me dice? Sí, sí, darme pistos, dame, sí. Darme pistos, dígame. Sí, dígame pistos. Sí, dígame pistos. Sí, dígame pistos. Si tú le dices, dígame pistos. ¿Cómo llamarte tú? Dile. ¿Sabir? Agua azula. ¿Tú buscando pistos? ¿No es verdad? ¿No es verdad? Es de mentira. Es de mentira. Es de mentira. Es de mentira. Oye, oye, oye. ¿Cómo agárrate? ¿Cómo es esto? Dígame pistos. Ay, cómo, no, qué gordito. Así no estoy gordito. Ay, qué gordito. Ay, qué gordito. Él es prín. ¿Vos? ¿Tú quién eres? Ah. ¿Tú quién eres? ¿Tú cómo te llamarte? Wilmer. ¿Tú también, pistos? Tome dos. Es mentira. Tome dos. Ven. Y no lo ha comprado hombre. ¿Eres tan guapo? Pórtame bien, cachecludo. ¡Tú también! ¡Tú también! Dos. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! Otro también. Te voy a dejarme venir. ¿Andas triste, verdad? Sí, no. Sí, no. Todo va bien. Yo quería tener dinero mucho. Para regalar. ¿Se le concedió? Muchas gracias. Yo iré a traerse más cosas. No entiendo. Espérenme. Javivi. No entiendo si los niños se alegran porque van a tener un billete que parece real o se alegran porque piensan que son reales. Los niños se vuelven a la pierna. Ya se van a llevar un billete. Allá no llega el rango a nadie. Ah, Javivi, Javivi. Javivi, Javivi. ¿Cuántos vamos? Todos los balones, betadores. Yo no sé, yo un día voy a ser millonario, de verdad, de verdad. Y voy a regalar mucho dinero. Algún día. Cuando yo sea millonario voy a cortar este pedacito y lo voy a recordar. Y voy a tirar dinero. Algún día, Javi. Lo que tienes que decir ahorita para que no te llevan los policías es decir que es falso. No más dinero, pero falso. No, pero algunos ni les dicen, Miguel. Porque yo no quiero que te quede. Allá va la niña. Aquí dice copy. No quiero que te quede en este país. Bueno, no te dice copy, pero vamos a comprar. Oye, tiene los soldados. Javi, te haga cuidado, Javi. Oye, aquí hay billetes. Yo quiero el billete. ¿Tú quieres el dinero? ¿Tú quieres el dinero? Tú darte un beso a él. Pero, ¿de dónde? ¿Y otra cosa? ¿Otra cosa quieres? ¡Ay, ay, ay! Ey, sosiegala. ¡Sosiegala! ¡Sosiegala! Miren el de taco. ¿A mí? ¡Aa! a la vez no comer permiso aquí ahora vamos a probar la comida llevo casi un día entero y no hemos encontrado en ningún lado ¿cuál es eso? esta cosa esta cosa sirve para cuando uno se enferma te llevan al hospital pero no es de verdad espero que la guardes ¿cuánto quieres? 15 mil 15 mil guártalo bien te vas a ver tu cama algún día va a ser real se va a convertir en real ¿quiere más? uno más recuerde que aquí tenemos boletos si no los ha comprado si no los ha comprado aquí ya los tenemos en la entrada para que jueguen cara y corona ya está por finalizar está por finalizar está por finalizar ahora están los baños Catalina que dice aquí hay boletos aquí aquí arriba y abajo para soplar su boleto ¿ya hay nada para arriba? ajá aquí pega pega hasta aquí topa hasta aquí topa aquí solo circo van ok aquí están enfrente ah allá están los baños ¿quién va a ir al baño? no vamos a ir al baño compren su boleto compren su boleto compren su boleto el millonario compren su boleto aquí les tenemos boletos aquí les tenemos boletos en la entrada aquí les tenemos boletos en la entrada para la otra para el otro lado que no hemos ido y luego quizás a las ruedas al baño con los que van a ir es tu mamá mamá no hay alguien que conoce no hay alguien que conoce ah ok no mamá yo no la conozco yo la él conozco yo la él conozco ¿está bien? no puede ir no puede ir no puede ir no puede ir bueno ya Javivi tiene público eh ¿a dónde está Javivi? Javivi tiene público Javivi tiene público allá está en Camarón ya le ves tiene público gracias lo quieren, lo quieren aquí ya la regó ya la regó va a perder todas las ferias y todo eso ya la regó ya la regó ya la regó ya la regó dale billete dale billete dale billete papa Javivi está repartiendo reparta reparta atención al público dígale que es falso pa madre después la escucha la vez ya está finalizando págale 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 pág No lo quieren, no lo quieren, vamos, venga, vamos, 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 le quiero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se acababa, andaba haciendo, ay no, yo le digo, se apesa, pero lo empezamos a ver así, lo portamos a ver por ahí, y después le dijo, tenés, güey, güey, el que me da risa acaba, fíjate, porque cuando habla con una gran cara, él, ¿sabes? Yo voy a mirar dónde estaba, ahí toda la gran perra, por allá. ¿Estás esperado con él? Sí, anda bien, corriendo. Anda, gana, güey, por favor salió corriendo, acaba. Yo he conseguido bastante, gracias, adiós. Muchas fotos. Muchas fotos así es, debe, ¿eh? Todo de blanco. Ay, la de blanco. De blanco, sí. Tú de blanco. ¿Quiere una foto como Miguel? Sí, sí quiere, atá, atá, Miguel. Este es Miguel que está tan bueno. Así conquistan en Arabia, ¿eh? Miguel quiere una foto con usted, yo digo que vaya usted. Yo lo que quiero es papitas. Papitas quiere. No encuentro dónde hay papitas por aquí. Papitas, vaya, ya le está dando papitas. Ya está por organizar. Papitas, papitas. Papitas, papitas. Dígale que es bien guapa, Miguelito. Ay, qué bonito. Para que se llene, dice. ¿Qué es eso? Para que se llene, Oscar. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ella te gusta. Ella está finalizando. ¿Cómo llamarte tú? Ares. Es primera vez que prueba la familia. Sí. ¿De acuerdo? Ella te flechó, va bien. Miguel. Viuda, perdón. Viuda. Viuda. Como que ya no quería, Jabibi. Como que ya no quería. Ella llenaron a usted. ¿Y usted qué ha hecho hoy? Ah, aquí andamos repartiendo. Ah, aquí andamos repartiendo. Ah, aquí andamos repartiendo por un charralito ahí. Y andamos consiguiendo. Consiguiendo anda. Ah, no le ha salido al millonario. ¿Tiene labia o no? Sí, no, no. No tiene labia. Recuerde que ya casi está finalizando. Está finalizando. Está finalizando. Atención al público. Ah, le debe, le debe, le debe. Tiene que ser pagar directo al mes. Agua, soda, agua, soda, soda, agua. No en el baño. Ya, ya, mucho dinero. Ya la voy a dar. Yo no iré a este baño. Muchos llenen, ¿verdad? Sí, muchos llenen. Llen bastante. Llen. Atención al público. Atención al público. Ya está finalizando. Por eso le digo un saludo. Está cansada. Sí, estoy cansada. ¿Cuándo estás un soño? Mi hermoso por ahí está, ya va a venir.